I say oh why does it feel so good, so good to be there Getting what I want boy, why does that make you so mad You say oh why does it feel so good, so good to be there ¿Qué tal banda? Muy buenas tardes, estamos aquí en el Four Strokes en León Guanajuato Con nuestro amigo Eduardo y Gil del festival Perlayo que estuvimos hablando anteriormente Ahorita vamos a chequear, nos van a decir que podemos esperar del festival Cuáles son los DJs que van a estar exactamente tocando y que tal chingón va a estar, para que lo chequen ¿Qué tal Gil? Bienvenido Eduardo, bienvenido a nuestro canal A ver cuéntame, ¿cómo nace esto del Perlayo? Pues, Perlayo nació de que nosotros teníamos la intención de hacer un evento aquí en la ciudad Pero que naciera en la ciudad Porque al final de cuentas muchos grandes eventos se adoptan de las ciudades Aún nacen en otras ciudades, ¿no? Entonces nosotros queríamos dar a encender lo hecho en León Que es bueno, que tenemos talento, ¿no? Y que la ciudad es un gran exponente para a nivel nacional, ¿no? Entonces Gil un día en una noche de divague A huevo, así sale todo este perro Así sale todo todo Gil cuéntanos cómo nació Perlayo ese nombre, está raro, está bonito Nacía huevo, cuéntame Un fin de semana, sí Él dormía a las 2 de la mañana Y pues ya, yo estaba en un bar Entonces no recuerdo qué bar fue A huevo Y de repente pues empecé decimos ¿Cómo vamos a llamar el festival? Decimos como darle un nombre de Un apodo que le dan a León, ¿no? Entonces, a León le dicen a Perla del Bajío Perla del Bajío Perla, Perla, Perlayo Perlayo Le mandé una nota de más a mis socios Le dije, ¿por qué no le ponemos Perlayo? Me es súper fuerte Me gusta Le dijimos a nuestro diseñador Tiene el nombre chido Abulto Empezó a crear el logo Y pues es el que ven presentemente aquí Este es el logo Entonces, pues se creó Perlayo, ¿no? Que a todo mundo le llama la atención Perlayo Y pues así nació Perlayo, ¿no? Y además, pues no solamente nació con eso, ¿no? Sino nació con los objetivos Entonces, con la traducción que hemos ganado con nuestros papás Entonces, los objetivos que tenemos es Uno es apoyar el talento nacional Apoyar las empresas de crecimiento Bueno, aquí es Coloache Coloache, que es el tercero Aquí, Osi Osi, uno de los trabajos deportivos Traemos el TR4 Vamos a participar de Perlayo Traemos a... ¿Aquí los tenemos? Tenemos a Othello Tenemos a Othello Tenemos a Othello Que también estamos haciendo la emoción en radio Y pues bueno Entonces, aparte, como dice Gil Es uno de los principios deportivos de Perlayo Es el principal talento nacional Nuestro line-up es 100% mexicano Porque creemos que los DJs mexicanos merecen estar en la escena No solo nacional, sino internacional Correcto Es momento en que el DJ mexicano empiece a nacer Y que en el nivel internacional también nos reconozcan el gran talento que hay Entonces, dentro de este line-up que han visto Pues está Jessica Oterfredo, está Kid Reliance Está Abbey Ray Está Wild Boys, que son de aquí de León Bueno, Diego, que aquí está Paciente André Gontek, nuestro muchacho de Irapuato André Gontek, nuestro muchacho de Irapuato Que por cierto, ella también estuvo con ustedes el año pasado Y pues bueno, dentro de esa parte Pues Perlayo empezó a tomar forma Empezó a tomar un gran proyecto Que hoy en realidad Estamos ya un mes A partir del día de hoy Entonces, bueno Perlayo ha ido creciendo poco a poco Y dentro de esas partes también que tiene Perlayo Tenemos la parte social Nosotros creemos que también la parte social Hay que retribuirlo a la sociedad Y dentro de eso Queremos informar que parte de las ganancias de Perlayo Se instalará una organización que trabaja con ellos con cáncer Para poder cumplir el sueño de ellos Pero ellos son todas las partes que tiene Perlayo Ok, perfecto Y bueno, ya pasando un poco más a lo del festival ¿Qué podemos esperar? ¿Qué puede esperar la gente del festival? Cuéntame Perlayo va a ser detrás de la tarde a una de la mañana Vamos a estar divididos en dos zonas La zona general y la zona VIP La zona general va a estar en 250 pesos Y la VIP con 250 pesos ¿En temas de logística? ¿Qué tal? ¿Cómo va a estar? Mira, ya menciono los precios, ¿no? 450 el VIP y 250 en general Incluye cada boleto, ¿no? El VIP, vamos a explicar el VIP porque también lo va a incluir El VIP va a estar en una zona con mesas con previa reservación Además, se va a incluir la venda de decupeo Venda de bicicleta Que son shots y ventas de cerveza Pero no solamente va a estar en el VIP sino también le incluye en la zona general Entonces se puede salir de la zona VIP para irse a la zona general Para que pueda disfrutar estar bailando en el escenario, ¿no? Ah, bueno, sí Entonces eso es lo que viene para el VIP en este festival En general solamente se va a venderse pesos Porque el día de la libertad está en todas las zonas generales Porque está en grandes lugares En lugar, te deja jugar Te deja jugar Te deja ventar Te deja ventar En la zona general Entonces es para reventarse Ya, a ver si aguantas Entonces, es la logística de las dos zonas Además de todo eso No solamente spirit Pues, eh, solo brindar Están, ¿no? Es como, pues, Y por lo prácticamente con las demás personas Conocer más, más, más gente Vivir los momentos que estés ahí adentro del festival Y hacerse la junto, ¿no? Ese es nuestro objetivo dentro del festival Que un cliente salga satisfecho Ok, perfecto ¿Cuántos DJs vamos a estar escuchando tocar ese día? Vamos a tener, ¿lo que es? Doce Doce DJs Doce DJs Desde los que tienen este Oce World Boys Jessica Alfred Kill the Clown Ray Franz Colbert Missy Casey Jay Silva Jay Silva Ah, por Jay Silva Está pasando Jay Silva Sí, eh, eh Mr. Pájaro No me falta ¿Quién me falta? ¿Quién me falta? Lo voy a repetir Para que empieces a empezar No, porque en cada... Se le vuelve a ver Mi memoria Mi memoria This is Jessica Alfred Kill the Clown Alvin Beck In Abravely Criminal Sound Criminal Sound ¿Qué es? Criminal Sound Big Ray Jay Silva Jay Silva Jay Silva Y... Jay Scowder Me conoce con el DC El 22 El 22 El 22 El 22 El 22 El 22 Para Warrior 갈 portero Integrado Y... Pedic Perfecto Ya saben El F prestigious Perlayo El 11 De marzo En punto De las 13 Hasta las 1un Los boletos Estan venidos por medio de... Y tickets Y tickets Para que se metan ¿Dónde los pueden comprar ¿En dónde los pueden encontrar físicamente? También tenemos los CRPs oficiales que pueden verlos en la página de Facebook. También los CRPs van a estar con la gente, tienen boleto duro y los pueden ver directamente. Nuestros puntos de venta están en... Big Bola, Plaza Galerías, Plaza León, Chico Pino, Plaza Estadio. Son los puntos de venta aquí en el mercado. Ok, perfecto. Entonces ya saben, vamos a dejar acá abajo en las redes sociales la página de Facebook un oficial de festival, por si ustedes tienen alguna duda o quieren generar un contacto con ellos para cualquier información, ahí va a estar. Bueno, chavos, les agradezco mucho el habernos recibido. Y buena banda, sigan mezclando buena vibra. Nos vemos en el próximo.